En París Beauty, más es menos. Más natural, menos perfecta. Más libertad, menos reglas. Más marcas, más comunidad y ahora más responsable. Trae a París tus envases de belleza vacíos y nosotros los transformaremos en energía. Además, hasta el 8 de abril te daremos un 10% de descuento en todo belleza. Juntos, envase por envase, por una belleza más responsable, más París. París, por un mundo mejor.